¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos geniales y bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de O.T. Operación Triunfo, donde vamos a comentar los mejores y peores estilismos de la gala 9. Así que sin más amiguis, let's get started. Y comenzaremos con esta foto donde vemos al jurado y a Chenoa, por lo que vamos a empezar con ella, la presentadora. A ver, el vestido me encantó, tanto por el corte, el color, ese escote así drapeado y el corsé... Y a ella le quedó como un guante, pero ese tacón tan elegante, con el brillo, con un vestido tan cañero y tan sexy, no lo acabo de ver. Buica, conjunto, ese cinturón en medio, muy necesario porque si no se vería como muy uniforme. Vemos sombreras, vemos abertura, un cuello alto, I like it. Y unos botines negros y en punta. Ok, I like it. Y me gusta como la maquillan porque normalmente suelen maquillarnos a nosotros fatal, nos ponen tonos que no. Pero ese look make-up no make-up, tan natural, me encantó. Cris, cariña. Vemos un atuendo un tanto época Mozart, que a mí me gusta la vibe, el romanticismo en la ropa es bien. Pero en este caso ni pies ni cabeza, no, no, no. Y luego las plataformas yo lo siento, pero yo ya... Y con esto me refiero a que para mí ya fueron... Un look muy throw it together, let's go. Y el Abraham Mateo, pues nada, una sudadera rollo chanda, la educación física total, eh, de educación física. Del uniforme de colegio, sí, lo digo. Tejanos anchos, con caída y unas deportivas. Es que no me disgusta la outfit, como os digo, lo veo muy Justin Bieber. Pero, ostras, si vas a actuar y todo esto, podrías haberte puesto algo un poquito más arreglado, ¿no? Y last but not least, tenemos a Pablo Rose. Pero, Titi, que no me engañas, no, que es un total black, sí. Pero el pantalón y la camisa tienen dos estilos totalmente diferentes. A la camisa le quitas un botón y la veo genial para irte de discoteca o de cena, si quieres. Y el pantalón muy artista, muy Abraham Mateo. Dos estilos que no, pero al ser todo negro es bastante discreto. Pero aún así se puede apreciar a Bieber. Concursante. Vamos a comenzar con Álvaro Mayo. Su actuación me encantó. Cuando actúe una persona que disfruta haciendo lo que hace, que lo hace bien, que lo vive. Por lo que su expulsión me pareció innecesaria. Para mí, Polo Paul es quien tendría que haberse marchado ayer totalmente. Esa actuación yo la vi muy descompuesta. Lo siento. Pero bueno, el look de Álvaro. Me gustó. Fue una apuesta diferente. El rojo was hitting. Transparencia, rollo corset. Es un outfit que no a todo el mundo le quedaría bien, sinceramente. Pero que él lo supo lucir. Luego el blush on flick, on deck, muy fenty. Es un look con una pieza de artista. Artista in the making, sí. Así que Álvaro, una lástima que te fueras. Porque para mí fue la mejor actuación. Pero bueno, como decimos siempre, o tenos ni como entras ni como sales. Sino lo que haces con esta fama o este clout que recibes después de haber estado en la academia. Así que Álvaro, fuera a darlo tu top. La actuación de Polo Paul para mí fue como ñe, next. Quiero decir que a mí no me impresionó hasta tal punto de decir, ostras, te tienes que quedar tú. Es decir, si el nominado eres tú, en este caso fuiste tú. Y Álvaro, Álvaro para mí en cuanto a presencia y voz y canción y todo, para mí lo hizo muchísimo mejor. El look lo vi muy Z tangana. Para una canción que tenía mucha fuerza, mucha coreo, mucho de todo. Luego el chándal con esas cadenas y ese make-up. Nah. Y yo creo que se dieron cuenta de que el look era muy simple. Que intentaron colocarle muchos accesorios. Hence las cadenas, los anillos, ese make-up. Para una canción así, ponle un look de Fashion Week. Un look de esos que ves en las pasarelas. Esos looks que uno ve en las pasarelas y dices, pero ¿quién se va a poner esto? Ese look era el que había que poner aquí. Entre el fondo, los fuegos, la coreo, la canción, la voz y todo. El look más raro era para esta actuación. Martín, a ver. Yo hablo de los concursantes, pero no me dirijo a los concursantes. Porque a ver, ellos al final van ahí a cantar. Pero escucha. O sea, una canción como la que fue, que tapándote los ojos y escuchando únicamente la canción. Ves colores, glitter, es decir, brillos. Ves de todo. Por lo que no entiendo este outfit tan triste. Este outfit de profesor de historia, de bibliotecario, amiguis. No lo entendí para nada. Aburrido, sin sentido. Cada pieza forma parte de un armario diferente. Si me dijeran que lo hicieron a último momento diría, lo entiendo, pero aún así no es excusa. Fíjate. Que es que podría haberse puesto look de cualquiera de los bailarines que estaba muchísimo mejor. Y siendo tu protagonista de poner un outfit tan triste. Cambiando los roles totalmente. Luego la actuación de Juanjo y Nayara. Y una decoración, un cantante y otro. Y bueno, luego la canción. Y es una lástima porque tiene un bozarrón. Pero es que le ponen cada outfit. Que es que literal que siempre que veo una actuación suya, no presto atención ni a la voz ni a la canción. Sino que a su look. Porque cada look es peor. Ese look es el look que yo le veía a las bailarinas de las discotecas a las que yo iba antes. Literal. Le quitas la americana y ya está. Y siento que de las tres galas contando esta que he comentado de OT. En cuanto a los outfits de Nayara me refiero. Mi opinión es la misma. Pero porque el concepto es el mismo. Accesorios innecesarios generando un recargue innecesario. Y como no, el shocker. Esta mujer una vez ponga el pie fuera de la academia. Tiene que sacar una línea de shockers. Porque ya me guis. Si esto no es un statement, que bajen y lo vean. Pero bueno, como decía, vemos mucho. Ese corset, crop top, el brillo. El crop de la blazer. Las sombreras de la blazer. El short talle alto, corto. Vemos unas medias rejillas. Botas altas de plataforma. Ese polipiel. Y luego espérate porque le engominan el pelo. Y le ponen una cola postiza. Larguísima, que dices por lo menos. Viendo todo este recargue. Que it's going on aquí. Lo que es esta zona de equilibrio. Hazle un moño mínimo. Un recogido, un tibado, algo. Pero no, no, no. ¿Para qué? Vamos a endiñarle un tupé. Vamos a ponerle todo el gel a la vida y por haber. Y una cola larga. Lo más larga posible. Un poco más y barra hasta el escenario, amiguis. Literal, os lo digo. Y luego tenemos a Juanjo. Que su look para mí estuvo más acertado. En cuanto a la decoración del escenario. Pero ostras, no me podéis poner un rojo y un rosa. Con un morado y un negro de su look. Bueno, morado, burgundy, burdeos. Ay, que tiene rayas diplomáticas también. Ay, 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 yo te... Yo no sé quién sea el estilista. Pero, oh my God, what is this? Que si se presenta así el día siguiente a la caja. Cerrándose la americana, amiga. Buen día, directo. Es que vamos a ver. Ruslana. Que considero que la idea y la canción tienen un tanto de relación. Te digo, bueno. Pero es que, ostras. Vemos terciopelo de la chaqueta. Transparencias del top. Este pantalón, amiguis, que tiene todo. Estampado, brillo, textura. A conjunto con las botas. El rizo del pelo. Oh my God, muchísimo ruido visual. Y espérate porque creo que lleva un collar. Sí, lleva un collar de cruz. Y el maquillaje. Oh my God. Ote. ¿Somos vecinos? Llámadme. Es que no hay por dónde cogerlo. Y al menos le hubiéramos puesto aquí la americana corta de Nayara aún. Pero no. ¿Para qué? Y después de ver un look como el de Ruslana, un look como el de Lucas se agradece. Agradece. Blanco, amiguis. Pad. Serenidad. Sentido. Less is more. Que si el pantalón no hubiera sido un poquito largo se hubiera agradecido totalmente. Pero en este caso, we don't care. Muy guapo. Muy favorecido. Y muy cinco estrellas. Mol pulito. Y con la canción y todo yo creo que sí. Y a la gente no le gustó la actuación. Pero yo creo que tenemos gustos tan diferentes. Que bueno, para unos no transmitió nada. Y para mí transmitió la calma que necesitábamos. Sí. Bea, por fin amiguis le han cambiado el look. Y no le han puesto otro traje. En este caso vemos que le han puesto un total black. Total black compuesto de un top. Cinturón blanco para romper. Y pantalones acampanados con aberturas laterales. Que me gusta el look. No. Que creo que le favorece mucho. Y no me gusta el look por la sencilla razón de que veo que es un look muy 2017. Que parece ser que este año te está haciendo homenaje a aquellos tiempos. Porque es que si no, no me lo entiendo. Lo vimos con Nayara y lo vemos con Nayara. Ruslana. Y luego la actuación, la amiga lo dio todo en el escenario. Sí, sí, sí. ¿Protagonista quién? Ella. Kiara. No te voy a perdonar esto nunca. No, no, no. O sea, ¿cómo alguien se puede cargar la canción de Sisa? Kill Bill de esta manera. Su voz no era para esa canción. Para nada. Que no digo yo que la chica cante mal. Para nada. Tiene una voz muy bonita. Pero simplemente creo que para cada voz hay una canción. Y esta canción Kill Bill de Sisa no era para ella. El look no me disgustó. Pero el drapeado este de la cintura me pareció muy distractor. Pero se agradece que hayan mantenido todo bastante low-key. Teniendo en cuenta que el vestido ya hacía su función correctamente. Un vestido bastante aquí estoy yo. La atención y los focos aquí, please. Muy fan de su corte. Siente realmente el corte de pelo que le favorece mogollón. Y no mucho del calzado, ¿eh? Que son unas botas muy echadoladas ahí con el charol amiguis. Vengue. Algo más simple hubiese sido mejor. Y ese choker muy innecesario. Totalmente. Y esto sería todo, amiguis. A mí me está encantando hacer el comenta y comenta. Porque ya sabéis que a mí si hay algo que me gusta hacer es comentar y dar mi opinión. Que no significa que sea yo la definitiva. Cada uno aquí tiene su opinión. La dais, la compartimos. Podemos estar de acuerdo o no. Eso es lo gracioso de debatir. Y bueno, que si os ha gustado no olvidéis dejarme un like. Suscribiros. Dejad abajo vuestro comentario. Quiero saber qué pensáis. Vuestro look favorito. El menos favorito. Si la expulsión os pareció correcta o no como a mí. Tampoco olvidéis compartir el vídeo con vuestros amiguis fans de OT. Ni de activar la campanita para que os manden notificación siempre que suba vídeo. Nos vemos pronto. Bye.